¿Cómo andas Nacho? ¿No? ¿No? Resolviéndose con un try. ¿Fue solamente el partido? Sí, sí. Perdimos 5-0 ahí. Ves bastante curioso que se dé un partido con ese resultado, ¿no? Contame un poco cómo fue ese partido con Argentina. La verdad sabíamos que ellos eran los candidatos, o sea, tenían más la presión ellos, pero nosotros seguimos a proponer, nos intentamos imponer y tal. Nos meten en el try en la primera jugada y después no nos dio para remontar. Fue en el primer minuto, ¿no? Sí, sí, en la primera jugada. Y después fue bravísimo. Pero antes del partido, si habían ganado tres, ¿cómo resumís el campeonato de la selección? Justamente contando todos, desde el arranque y hasta esta final con Argentina. Pensando en las pocas prácticas que tuvimos juntos, me pareció un tremendo campeonato. Supimos sacarlo, nos entendimos en la cancha. Le ganamos a los otros tres equipos que eran difíciles, eran complicados, tenían un juego duro, pero está. Chile, Brasil y Paraguay, ¿no? Chile, Brasil y Paraguay. Vos decías las pocas prácticas, ¿por qué? O sea, ¿por qué el tema de los pocos entrenamientos a nivel de selección? Porque no da, por tema de sus clubes, ¿cómo es el tema ese? Contame. Era un poco de todo, las canchas, poner el charrúa, que es donde entrenamos por lo general. Lo estaban usando el mundial femenino, el sub-17 de fútbol. Entonces nos teníamos que juntar en diversos clubes, entonces el tema de las canchas complicaba. Y también la disponibilidad de los coaches, porque había muchos que estaban en la gira con Europa, con la selección mayor. Entonces no podían estar entrenando nosotros. Hay una realidad, Nacho, ¿no? O sea, uno desde afuera ve que el rugby, o siente que el rugby ha crecido, que se mantiene con la competencia que hay, sobre todo entre colegios, como el hockey, el jambol, son de esos deportes que se mantienen, que logran competencia, pero no deja de ser amateur en Uruguay. Y eso es una realidad también en cuanto a la infraestructura o las posibilidades que ustedes tienen. Sí, lamentablemente sigue siendo amateur y eso también nos limita un poco, porque, está, entrenamos menos, es más complicado a veces entrenar y eso, pero, está, intentamos meter lo más posible y que salga de la mejor manera. ¿Vos sentís lo mismo que el rugby como que está en un momento en donde crece a nivel de selecciones, ni que hablar, pero digo, a nivel interno, a nivel de clubes, contame un poco de esa realidad que uno no ve? Sí, me parece que últimamente entre los clubes hay más disputas, ya no es tanto como antes que ganaban dos o tres clubes específicos, ahora es todo más peleado y se está desarrollando más últimamente. Incluso equipos del interior que se meten como Trebol, ¿no? O que se empieza a nacionalizar un poco más el rugby también. Sí, equipos del interior como Trebol, Lobos, están dando la sorpresa, Trebol ganó. Sí, ganó, ganó. En la temporada tuvimos acá gente de Trebol. Nacho, contame un poco cuántos equipos hay en competencia real hoy. ¿Vos con cuántos te enfrentas? ¿Qué competencia real interna tenemos? Yo estoy jugando en la M19. Sí. Este año nos jugó los 99 y los 2000 juntos. Y ponerle que más o menos hay 14 equipos. 14 equipos. ¿Y de nivel sentís que los 14 están ahí? ¿O 8, 10? ¿Cómo ves el nivel de los 14? Como que se separa en dos, por ahí 7 y 7 con el E. Bien. Que los 7 arriba son los más exigentes, lo que está más disputado y tal, los otros 7 abajo. Nacho, a nivel de selecciones, ¿qué se viene para la juvenil después de esto? ¿Temporada 2019 qué se viene? Ahora los 2099 nos ponemos a entrenar ya a partir del lunes para la M20. Finalmente, tenemos un sudamericano que lo tenemos que ganar para clasificar el Mundial, que va a ser en Brasil en julio y el Mundial. Lógico. Es para ustedes también, me imagino, un buen espejo el tema de ver y de sentir que a nivel de Tero, de selección mayor, se volvió a los Mundiales, se está siendo competitivo, se intenta crecer en ese sentido. ¿Qué espejo sentís ahí? Sí, eso también lo tomamos como ejemplo, como el rugby amateur, igual, siendo amateurs, nos podemos meter en el Mundial y todo el sacrificio que ellos hacen para estar ahí. Bueno, Nacho, gracias por estar con nosotros. Fue cortito, pero para conocer un poco de la realidad de ustedes, de la selección juvenil y, bueno, felicitar también por la participación en Paraguay del torneo y, más allá del partido con Argentina, las victorias conseguidas. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias.